Este jueves 28 de julio culminó el proceso de repatriación de los 21 guatemaltecos quienes perdieron la vida dentro de un furgón en San Antonio, Texas. Uno de los últimos cuerpos retornados fue el de Dennis Isaías Nis Barrios de 25 años, originario del cacerío San Carlos del municipio de San Pablo, San Marcos. Su padre manifestó que Dennis viajó de forma sorpresiva con la intención de brindar un mejor futuro a su familia. Dijo que se iba a ir a trabajar y que él dijo que quería sacar adelante a la familia. Ya conseguí mi trabajo, pero yo sé que voy a salir adelante, lo hago por mi bebé. Fueron las únicas palabras que mi hijo me dijo. La verdad, me duele bastante perder a mi hijo. Me duele, me duele. Yo no deseo que esto le pase a nadie. Dentro de su dolor y desconsuelo, don Genaro brindó un mensaje a los jóvenes guatemaltecos, expresando que antes de emprender el viaje, hay que pensarlo dos veces. Algunos cuentan con la suerte de llegar a su destino, pero otros, como su hijo Dennis, mueren en el intento. Don Genaro lamenta profundamente que nunca más podrá ver ni conversar con su hijo y que su nieto, de apenas cinco meses, se quedó sin padre. Hay muchos jóvenes, lastimosamente, que aquí en nuestro país pues está dura la situación y por eso muchos, muchos jóvenes, señoritas, deciden a veces migrar hacia aquel país para poder salir adelante. Yo he visto a la población que antes de prender un viaje, que lo piensen, porque esto no es cosa fácil. No es solo de decir, yo me voy y ya entre un mes yo estoy en la Unión Americana, ¿no? En el camino se esperan tantas cosas, problemas y hasta la muerte, ¿verdad? Imagínense, así como yo estoy viviendo ahorita, ¿cuántas familias no están pasando esto ahorita?